RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlos, señor Quilbecerra. En primer lugar, un feliz 2021. Feliz 2021, muchas gracias. José, a todos los escuchas. ¿Cómo está analizando esta situación, este nivel de conflictos que va en aumento, los casos de la zona sur en Ica, los casos recientes registrados en Chao, en Virú? Pero además, la forma como se desarrollan estos hechos, cómo está evaluando. Y desde el punto de vista ya del análisis como especialista en temas de orden interno, ¿cómo cree usted que está actuando en este momento desde el gobierno frente a este tema? A ver, en primer lugar, José, tenemos que anotar que a nivel nacional existen aproximadamente 200 conflictos sociales que vienen siendo monitoreados por la Defensoría del Pueblo y por otras organizaciones. Este embalse de conflictividad social, por diversos motivos, por motivos agrarios, energéticos, incluso hasta disputas interdistritales. ¿No es cierto? A través de los años han sido controlados de alguna forma, están en un proceso, algunos están recién escalando, otros ya están en etapa de crisis, otros están en etapa de diálogo. Pero hay un grupo de conflictos sociales que todavía están o en etapa de crisis o todavía no han iniciado su desescalamiento y que hay que tratarlos con mucho cuidado. Pero para que los conflictos sociales puedan mantenerse en un nivel adecuado para el gobierno, para el Estado mismo y para los propios grupos que reclaman de pronto sus legítimos derechos, no tiene que haber todo un proceso. Y es la fuerza del orden, es la fuerza de seguridad, las que garantizan que ni de uno ni de otro lado pues hayan los excesos que nadie quiere tener, ¿verdad? Porque eso trae consecuencias en la vida de las personas, en la integridad física también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la percepción de la población es que tenemos una fuerza policial o una fuerza de seguridad diezmada, una fuerza de seguridad débil? Fíjese, si son 500 o 1.000 personas las que están adoptando una medida de fuerza con violencia, usted no le puede anteponer 50 policías, porque esa no es una fuerza, esa es parte de una fuerza, ¿verdad? Lo que tiene que anteponerse es una fuerza capaz de poder advertir a la gente que está cometiendo actos de delito que tienen que estar dentro de la ley. Porque la fuerza de seguridad, la fuerza policial, lo que hace es restablecer el orden y mantenerlo. Nadie critica y nadie está en contra de las protestas, muchas de ellas legítimas, lo hemos dicho en diversas oportunidades, pero siempre aparecen pequeños grupos de gente muy violenta, que lo que hace es atacar a la policía, lo que hace es provocar a la fuerza de seguridad para tener resultados nefastos como estos. En el caso de ICA y de Virú, nosotros hemos sido absolutamente claros de que hay seguramente legitimidad en las solicitudes. Los mismos dirigentes han reconocido de que ellos están en un proceso de conversación y que además han notado de que hay gente que está promoviendo la violencia, que son extraños a su propio movimiento. Ahora, el gobierno se ha pronunciado sobre estos hechos. Primero, antes del fin de año, el presidente Zagasti, a través de redes sociales, ha dicho que los miembros de la Policía Nacional que se encuentren responsables de estos hechos, de estos fallecimientos, de estas muertes, van a ser sancionados. También el tema ha sido visto por el propio ministro del Interior. Él ha dicho, yo asumo la responsabilidad política, pero vamos a investigar. Y ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha dicho que ellas condenan esta situación de malos policías y que se va a investigar. ¿Cómo se tiene que actuar en esta situación? Porque, de una u otra manera, también estamos viendo que el nivel de conflictividad social está llegando a niveles ya de desbordes. Entonces, ¿actúa o no actúa la policía? A ver, yo lamento mucho que el presidente Zagasti, que la Premier y el Ministro del Interior, que tienen una misma corriente ideológica, ¿no es cierto?, estén cegados por esa corriente ideológica, queriendo responsabilizar de la situación del país a la Policía Nacional. Cuando han sido ellos los primeros promotores de debilitar a la fuerza del orden, necesitan de limitarles en sus funciones y decirles, sí, sí, usted puede ir, pero por favor no mueva las manos y no use armas no letales y no use la fuerza. Solamente esté ahí y no enviar el número de personal adecuado para poder contener. Mire, la Policía Nacional tiene años de historia y en los últimos 10 años yo le puedo garantizar que han habido cientos de marchas, cientos de protestas en las que la policía ha impuesto el orden con muy poco costo social, ¿verdad? Y se ha mantenido el orden, porque los manifestantes saben que no pueden excederse de su reclamo en cerrar carreteras ni atacar a la fuerza. Entonces, los que han provocado la situación en la que está el país no es la Policía Nacional. Aquí estamos desviando la atención, aquí estamos queriendo echarle la culpa a la policía de la situación social en el país, ¿quiénes son las que han puesto en el tapete populistamente el tema agrícola en el Perú? Son ellos, ¿quiénes han debilitado la fuerza policial dándole el zarpazo en diciembre del año pasado y ilegalmente sacando un comando policial y a 18 generales? ¿Quiénes han vulnerado la ley? ¿Quiénes son los que tienen ministros con hermanos terroristas? No somos nosotros, no es la Policía Nacional. La Policía Nacional cumple su labor de mantener y restablecer el orden. Entonces, la perspectiva equivocada del presidente, de la premier y del ministro del interior, por puras razones ideológicas, ¿no es cierto?, hacen transmitirle a la población que, bueno, casi casi el responsable de todo esto es la Policía Nacional. Ahora, no dejamos de reconocer que si hay un policía que ha excedido su función, que ha ido más allá de lo que le han ordenado o ha ido en contra de lo que se le ha ordenado, pues será la justicia, la justicia militar o la justicia penal la que se haga cargo. Pero no por eso podemos cargarle, como dice el dicho, cargarle el dado a la policía para que se diga ya hay que reformarla, hay que de una vez ya destrozarla. Aquí hay una intencionalidad ideológica y política nefasta contra la fuerza de seguridad. La policía es la policía la que está más cerca que nunca de la población. Ahora, yendo al terreno realista, ¿no? ¿Cómo es que debe actuar en este momento la policía cuando se presentan situaciones de violencia extrema, ¿no? O sea, usted es un hombre de inteligencia, maneja la parte operativa, ¿no? En estas situaciones, ¿qué tiene que hacer o qué tendría que hacer la policía? Mire, lo que la policía tiene que hacer, primero, es ser fortalecida, ¿verdad? Segundo, evaluar, porque esa evaluación la hacen todos los miembros de la policía que están en esa circunstancia. Evaluar la correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Si yo tengo una fuerza mayoritaria de personas muy violentas, ¿no es cierto? Son mil personas y nosotros somos 30, 40, 50, no vamos a poderla contener. Entonces, mantener posiciones de defensiva es lo que corresponde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no hay actitud o actividad del gobierno o del Congreso para resolver el problema, si vemos que la gente está siendo manipulada para ejercer más actos de violencia, la policía va a tener que tomar sus medidas, pero no mandemos a 50 a pelear o a contener a mil personas, a llamarles el orden a mil personas. Para eso es la fuerza policial, fuerza, es una fuerza nacional. Entonces, el Estado, el gobierno, debe enviar la cantidad de efectivos suficientes con los recursos económicos y logísticos suficientes para poder mantener el orden o restablecerlo en el caso se quiebre. Yo comprendo, los colegas policías dirán, pues no, o sea, si reprimimos o si tratamos de imponer el orden, nos van a enjuiciar, nos van a sancionar, nos van a cambiar, ¿no es cierto? Y si no lo hacemos, también. Entonces, no podemos poner a la fuerza policial en una situación como esta. Para eso el Estado recurre, pues, a ellos, ¿no es cierto?, para pedirles que impongan el orden. Bueno, finalmente, hace unos días pasó desapercibido un hecho que nosotros queremos nuevamente volverlo al tapete, ¿no? En una entrevista que concedió a Radio Programa del Perú, al periodista Carlos Villarreal, la congresista Rocío Cielo Santisteba, que en su momento ha sido directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mencionaba que a través de CODEICA, que es la Coordinadora de Derechos Humanos en ICA, tenía alguna información, CODEICA le había proponido alguna información, que habían elementos infiltrados de MOADEF y de sectores radicales del antagurismo, ¿no? ¿Cómo percibe usted este hecho? ¿Existe esta presencia? A ver, sí, definitivamente, definitivamente ya ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que Sendero Luminoso tiene su ejército guerrillero popular para tiempos de paz. Está escrito en los documentos que hemos mostrado. Está, además, evidenciado con la captura de estos 96 personas, perdón, 76 personas, que hace algunas semanas la Dirección contra el Terrorismo, la DIVIAC y otras fuerzas de inteligencia han capturado a estas personas y se ha evidenciado con los videos, ¿no es cierto?, cómo los entrenan y cómo les dicen que tienen que ir a la guerra popular. En los documentos que se han mostrado anteriormente, se ha podido verificar que ellos dicen que deben participar en las marchas, en toda forma de conflicto social. Se ha demostrado la presencia de ellos también, ¿no? Entonces, eso es un hecho y eso las fuerzas de seguridad tienen que evidenciarlo con documentos, con filmaciones, pero deben dejarlos trabajar, ¿no es cierto? Hay grupos infiltrados. Por eso, vamos a separar la paja del trigo. Las legítimas demandas de los pobladores, de los agricultores, no tienen nada que ver con estos grupos de gente que va, se infiltra, asusa y ataca a la fuerza policial. Pero también otro hecho que llama la atención es esta incontinencia verbal de Rocío Silva Santisteban, ¿no es cierto?, que en su visión sesgada de que todo lo que es policía es represión, ¿no es cierto?, dieron semejante patinada hace un par de días, denunciando con bombos y platillos de que había una mujer desaparecida en medio de la represión, dejando esta sensación de que la policía tiene pues esta, entre comillas, costumbre de desaparecer a la gente. Finalmente apareció la misma señora, se presentó a la comisaría y dijo yo nunca desaparecí, yo estuve en la casa de mis familiares y no tengo celular, ¿no? Pero la señora Rocío Silva Santisteban no ha tenido la delicadeza de disculparse ni ella ni los organismos de derechos humanos que ella manipula para decir, bueno, nos hemos equivocado, lo siento, ¿no? No, nos han dado información equivocada. Así no se construye el país, así no se fortalece la institución policial, así no se anima, no se alienta a que todo se resuelva como corresponde, ¿no es cierto?, con el diálogo y la concertación de ideas. Muy bien, señor José Luis Gil Becerra, es jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, un especialista en temas de orden interno e inteligencia. Le agradezco como siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, muy gentil. Muchas gracias, José, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.